¡Suscríbete al canal! Bueno, pueden ver aquí, darse una idea de la cantidad de los platos que sacan de esta cocina. Bueno, allá dije yo que esa es la olla más grande que viste en mi vida, allá atrás, con ese guisado que estamos viendo en este platito. ¿Esta cocina qué función tiene? ¿A dónde va la comida que cocinen aquí? La comida va a los shelters, va al comedor de... ¿Refugios de dónde? ¿Del condado? Del condado, varios, al Safe Harbor, al First Step. Ok. Ok. ¿Y esos son refugios de Samaritan House? No, el Safe Harbor es de Samaritan House, el resto es de la comunidad. Ok. Sí, también en las escuelas, las escuelas... Y me contaba, Ruby, que es la gerente de la cocina, que a iglesias también... A la iglesia. Ahora va a ir a la iglesia, de 5 a 6, en la Church of Christ. Entonces, ahí reparten la comida, las familias van y se sientan ahí o recogen su comida y se la llevan para la casa. O sea que la gente, la comunidad, de cierto modo, ya sabe los puntos de distribución, por decir así. Sí, entonces ellos van ahí y o se sientan y comen ahí o se llevan a su casa. También están estas, estas son para las personas que no pueden salir, como las más de 60 mayores, entonces tienen la distribución para ellos. ¿Y ustedes mismos se encargan de llevarlas a su casa? Exacto, los voluntarios, tenemos voluntarios para eso. Entiendo que, bueno, hoy en la mañana me dijeron más temprano había una gran cantidad de voluntarios. Y aquí me contaba inclusive la gerente que, por ejemplo, para este plato, los voluntarios son los que pelan, cortan, sazonan. Todo eso, ella nada más se encarga de cocinar. O sea que si los voluntarios fueran muy difíciles. Si no tuviéramos voluntarios, no creo que la haríamos. No existiríamos, claro. ¿Tienes una idea de cuántos voluntarios tienen? ¿Cientos? Cientos de voluntarios, no sé la cantidad, pero sí sé que son bastantes. Porque para todos, todos los departamentos trabajamos con voluntarios. Con voluntarios, exacto. La cocina de empleados solo hay como cinco, los demás todos son voluntarios. Claro, no, y obviamente con cinco personas no creo que pudieran sacar todo esto. Allá solamente, allá me decía la gerente que tienen 100 libres de papa y 60 libres de carne. Y 60 libres de carne, sí. Para hacer todas estas comidas, de las cuales me imagino van a comer decenas de personas. Decenas de personas. Salen, de aquí salen como 500 comidas a la semana. 500 comidas a la semana. Comidas a la semana para familias, sí. Entre los que van a su casa y los que van a centros de distribución. Wow, o sea que un montón de personas. ¿Cómo hace una persona mayor que no puede salir de su casa para conectarse con este tipo de servicio? Pues nos llaman al departamento de arriba y ya nos dicen la edad y qué es lo que tienen y por qué no pueden salir. Entonces ya las apuntamos. Porque no pueden cocinar. Sí, porque no pueden cocinar. Entonces ya las apuntamos y se las pasamos a Rubi y Rubi consigue voluntarios para llevarlos a sus casas. ¿Y hay personas que dependen de esto todos los días? Todos los días, todos los días. O sea que si no fuera por esta comida, pues no comen. No comen. Hay personas que se sabe que es solo una vez que van a comer al día. Entonces damos proporciones grandes. Un poquito más grandes. Un poquito más grandes. ¿Y no tienen nada más? A veces no tienen. A veces no cocinen. Entonces, qué lindo que puedan hacer el esfuerzo de darles quizás un poquito más para que les rindan. Les dan su plato de todas las comidas que se hacen, que se cocinan todos los días aquí. Y además se les da frutas y vegetales, se les manda aparte. Claro, me encantó leer por ahí que ustedes hacen un esfuerzo porque la comida sea saludable. Saludable. Todo aquí, como verá, todo es saludable. Bajo en grasa. Bajo en grasa. Este, con sus vegetales, todo balanceado. Qué lindo. Yo noté allá afuera que estaban unos camiones sacando un montón de comida. ¿Cómo hacen ustedes para conseguir la comida antes de prepararla? ¿La tienen que comprar de su presupuesto o tienen donación? Son puras donaciones. Son donaciones. Este, el que más nos ayuda en las donaciones es el Second Harvest. El Second Harvest. Sí, el Banco de Comida. ¿Hemos estado nosotros? Sí. ¿Y aquí en San Mateo? Sí. Ok. Ellos nos, son la principal que nos ayuda. También tenemos, este, las escuelas que recogen, los niños recogen. Hacen recaudación de comida. Hacen recaudación de comida. Y ahí, este, y también los negocios, los negocios cercanos. Este, tenemos de, de, bueno, todos los negocios de, de, de por aquí. ¿Como supermercados pequeños? Supermercados, sí. ¿De comida que les sobra o? Que les sobra, que, que ya no pueden vender, entonces nos mandan a nosotros. Wow, o sea, que realmente no se puede perder casi nada, ¿no? No se pierde nada. Yo quiero, me voy a colar por aquí, Marlen, espere un momentito, porque por aquí hay una voluntaria que se me estaba escondiendo. Yo quiero, eh, a ver, molestarla un momentito. ¿Cómo te llamas? Sonia. Hola, Sonia Peters. A ver, gracias, Ruby, perdón. Sonia, yo quería, yo sé que estás ocupadita, pero quería preguntarte, ¿hace cuánto tiempo que eres voluntaria? ¿Tres? Tres años. ¿Por qué decidiste venir a trabajar aquí? ¿Qué es lo que más te gusta? Por ayudar a la gente. ¿Y cuántas horas vienes al día? Ah, unas cinco a seis. ¿Bastante? ¿Estás retirada ya? ¿Retired? Oh, sí. Retired por un tiempo. Jubilada por mucho rato. Qué bueno, gracias, Sonia, por habernos contado tu experiencia. Perfecto ejemplo de una persona que tiene el tiempo y le gusta a ella ayudar, Marlen. Sí, y es, no falla. Ella no nos falla. Es una de las voluntarias que no nos falla. Todos los días usted la verá aquí. Todos los días. Imagínense cinco o seis horas de su tiempo. Me imagino que personas que tienen el lujo de ya estar jubilados, están en su casita, a lo mejor tienen todas sus necesidades muy bien, entonces pueden venir a ayudarles. Si tienen un compromiso mínimo de tiempo, si alguien quiere ser voluntario, Marlen, ¿pueden venir? Pueden venir. ¿De vez en cuando? Cuando ellos pueden. Lo que ellos nos den, estamos satisfechos. Usted lo agarra. ¿Con quién para hablar si quiere alguien ser voluntario? Este, con Michelle. ¿Con administración? La administración. ¿En el número general? En el número general, sí. Ok, si quiere más información acerca de ser voluntario, creo que Sonia es un perfecto ejemplo. Le agradecemos en nombre de toda la comunidad por ese trabajo que hace. Gracias, Sonia. Allá está ella. ¿Este qué está haciendo ella? ¿Empacando comiditas? La comida para llevar al móvil meal. Mobile meal es uno de los componentes de esta cocina. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Regresando, tenemos un segmento especial, pero más adelante volvemos aquí a Samaritan House, porque Marlen no nos suelta todavía para contarnos. Hay cocina, hay ropa, hay techo, bueno, refugio, un poquito de todo, y yo quiero que usted lo conozca, porque lo que más les interesa a ellos saber es que aquí están, y si nosotros no le contamos, a lo mejor no se entera. Si usted tiene esa necesidad, llámelos que aquí están para ayudar. Gracias.